Más de loco, no me voy a enfermar, güey, oye. Pero me querés tomar un lado. Más de loco, no me voy a enfermar. Más de loco, no me voy a enfermer. No me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Tengo que enfermar, no me voy a enfermar. ¡Gracias! 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 ¡Felic! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ver qué pasó! ¡Mirita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ahí, Lorena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no me muevas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!